Está con nosotros el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Alberto, buen día. Ernesto Teremo te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Ernesto. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias. A ver... En el recreo de la Petina, por favor. Sí, bueno. Lo haremos después de hablar con vos, así que quedate escuchando. Por favor, que sea cortita la charla, chicos. Bueno, bueno. Bien. Bien. A ver, queríamos en principio conocer tu opinión o tu comentario sobre una aparente discusión pública que se dio el fin de semana entre el Gobierno Nacional y cuatro gobernadores muy importantes porque después que vos anunciaste que la gente iba a poder salir a la calle y que el Ministerio de Salud dijo que corre para todo el territorio nacional, inclusive para las poblaciones de riesgo, ayer salió una declaración de cuatro gobernadores diciendo que ellos no lo iban a aplicar en sus ciudades. Entonces, quería saber si vos veías que ahí hubo un conflicto. ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no hubo ningún conflicto. A ver, la historia es la siguiente. Vamos a arruinar un poco la historia para que entendamos todo. Eso es básicamente para eso. Nosotros venimos recibiendo en las dos últimas semanas pedidos de los gobernadores a través de los cuales nos dicen que queremos abrir ciertas actividades comerciales o económicas. Y al mismo tiempo, cuando me reuní la última vez con los especialistas en materia epidemiológica, me dijeron y me plantearon que era necesario de algún modo hacer algún grado de apertura para que la gente pueda salir de sus casas, salir de las cuatro paredes, como diría mi madre cuando se aburría en casa, y yo quiero salir de estas cuatro paredes. Salir de las cuatro paredes era salir para dar una vueltita, ver un poquito otra imagen y volver a la casa. En función de eso nosotros entendemos que teníamos presente que más del 70% geográfico en Argentina no está corriendo riesgos en la medida que no haya introducción de virus por algún lado, no está corriendo riesgos de contagiarse. Entonces entendemos que había que flexibilizar un poquito esa cuarentena. Y además, cuando vimos los pedidos de los que gobiernan, de los gobernadores concretamente, muchos de ellos hicieron planteos que significaban salir a la calle. Por ejemplo, en el ciudadano de Ceres se pide el TKW para que es llamar por teléfono a una casa de comida o a un negocio y decir prepárenme el pedido que yo voy a buscarlo. Eso significa una salida a la calle de, calculo yo, con suerte, 45 minutos. Porque llegar a ser una cola en la calle seguramente guardará el distanciamiento, pero eso ya ocurre hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces entendimos que esto podríamos hacer y podría significar un avance para todos. El decreto igual prevé una situación, que es, bueno, yo por ejemplo en la provincia de Buenos Aires admito que hay lugares muy difíciles porque tienen barrios muy populosos, donde inclusive ya antes de esto debimos resignarnos a hacer lo que llamamos cuarentena comunitaria, que la gente no podía contenerse en su casa. Entonces nosotros en un mismo decreto ya habíamos previsto que las condiciones de salida las fijaba cada distrito. Y hasta podríamos, al final, que si el distrito, por razones epidemiógicas, recomendaba que esto no se aplique, bueno, entonces que en ese caso el distrito resuelvan aplicarlo. En verdad yo me siento que había, y de hecho, perdón, el comunicado que sacaron, los barrios de Orellas hablaron antes conmigo, y yo diría que me parecía bien, si yo sentía que no podían controlar el tema, yo me parecía que estaba bien. Es que no, si todo lo que queremos es preservar la salud de la gente. Ahora, cuando habla de preservar la salud de la gente, también tiene que avanzar en preservar eso que llamamos la salud psicológica de la gente. Porque me han traído distintos informes donde los teléfonos 911, en los últimos días, recibieron pedidos que exigieron la atención psicológica de quien llamaba. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además hay que tenerlo en cuenta que ha existido en los últimos días cierto relajamiento social del que todos hablamos, que no es más ni menos que el reclamo de tener algún tipo de permiso para salir a las clases. Y además, la ciudad de Buenos Aires tuvo un antecedente, que yo sé que Horacio Rodríguez le hizo con la mejor voluntad, que era la prohibición de salir de mayores de 65 años, que el máximo tribunal de la ciudad le declaró inconstitucional, diciendo que no se puede adquirir una persona que no salga de su casa. Aún cuando se argumenten cuestiones sanitarias. Entonces, por todos estos motivos, nosotros resolvimos lo que resolvimos. Sabiendo que iba a haber lugares donde esto se iba a reglamentar de algún modo. Por ejemplo, reglamentar de algún modo podría ser que los números pares se hagan en cierto horario de la mañana, los números impares se hagan en cierto horario de la tarde, con lo cual la posibilidad de controlar se facilita, porque se reduce a la mitad la posibilidad de que todos salgan. Por ejemplo, previendo que podrían algunos decirlo que salgan los yunes los pares, los martes los impares. Por ejemplo, como en algún distrito de la ciudad de la provincia de Buenos Aires existe, que dividen los números de documentos y autorizan esa ayuda a los números de documentos. Por ejemplo, el lunes los que terminan en cien en uno, el martes los que terminan en dos y en tres, así sucesivamente hasta llegar a viernes, el sábado los pares y los domingos los se pares. Entonces, están los dos veis de la semana. Nosotros deseamos eso a la rique de cada uno, porque entendemos que son todas realidades diferentes. Ahora, nuestra recomendación es tener en cuenta todo lo que dije. Porque además, cuando uno veía los reclamos de los gobernadores, se daba cuenta que había en esos reclamos pedidos mucho más complejos. Por ejemplo, poner en marcha la tienda automotriz. Eso es mucho más complejo que permitir que la gente salga una hora a la calle. Permitir que las fábricas funcionen en zonas de alivadas a las grandes ciudades, eso es mucho más riesgoso que la gente salga una hora. Ahora, yo tengo mucho respeto por los gobernadores. Quiero ser claro y contundente. Ellos me han acompañado todas y cada una de las medidas. Y si ellos piensan que deben hacerlo de un modo más cuidadoso en la salida, porque yo diría que nadie está en desacuerdo sobre la necesidad de dar cierta apertura. Entre comillas, desacuerdo, es cómo lo controlo. Y yo ahí, en virtud de la historia que hemos vivido en los 35 días, también, yo personalmente, tengo mucha confianza en la suerte. Porque la gente se ha comportado adecuadamente en los últimos días, en esos 35 días. Y creo que la gente ha entendido el riesgo que corre. Y no siento que la gente tenga ganas, salvo algún irresponsable, de salir a arriesgarse. Pero por todos estos motivos, nosotros discusimos lo que es discusivo, y entre las cosas que discusimos, insisto, que está, y estaba en el decreto desde el inicio, que cada jurisdicción podía regular esto, de las salidas, de acuerdo a las posibilidades que cada uno diga. Yo no veo ahí que haya un conflicto, como los medios plantean, o algunos medios plantean, veo así que es un punto de tensión. Eso es cierto. Yo escuchaba esto mañana tu comentario, y está claro que hay un punto de tensión. Pero cuando nosotros imponemos la cuarentena, también tenemos que entender que estamos administrando el movimiento humano. Y que eso no puede ser un eterno. Porque tampoco así nunca recuperaremos el funcionamiento social. Y que nosotros debemos ser severos, y en eso estoy de acuerdo, para que no se pierda todo el esfuerzo hecho. En eso estamos todos los de acuerdo, y creo que la decisión de los gobernadores pide en ese sentido. Pero que tampoco podemos de algún modo impedir que la gente tenga algún camino de salida. Lo vuelvo a repetir. En la ciudad de Buenos Aires, estoy con el hecho de que te quedo ahí, por ejemplo. ¿Y qué es eso? Ahora, Alberto, la verdad que uno entiende que la situación es tan tensa y tan dramática, que hay puntos de tensión todo el tiempo. En cada una de las medidas, en cada una de las decisiones, en principio era si cerrar la economía, si la salud de la economía, ahora si abrir o no abrir. Y cada cual tiene puntos de vista distintos, etc. Lo que a mí yo lamentaba cuando vi, por ahí era una mirada equivocada, pero lo que yo lamentaba cuando veía el episodio de ayer, era que hasta este momento, la dirigencia política había dado un mensaje uniforme, claramente. Y entonces, toda la historia de conflictos, la dirigencia política argentina decía, bueno, se está manejando bien, con armonía, con consenso, y de repente aparecen dos posiciones que ahora, además, te escucho ahora y me doy cuenta que son distintas, que era una discusión de fondo, no es que hubo una mala interpretación. Vos estás planteando, hay que darle un respiro a la gente, y los gobernadores están diciendo, no, no, todavía no me animo, y quiero decidirlo yo, porque es mi territorio, etc. Estas cosas no necesariamente llevan a una ruptura, pero a mí me da cierta preocupación que la gente reciba primero el mensaje, van a poder salir, y al rato reciban el mensaje, no van a poder salir, entonces todo esto empieza a complicar la relación entre la conducción de este proceso tan complicado y la sociedad, ¿entendés? Yo lo que digo, no, no hay ninguna ruptura, porque los gobernadores cuentan con todo mi apoyo, en la decisión que tomaron, y por eso, hay que entender que hay realidades muy distintas, vos vas a ver, que estos gobernadores van a decir, vamos a permitir las salidas, en muchos lugares, y van a decir que no en otros, no es que van a decir que no en sus provincias, acordate lo que te digo, porque hay que tener presente, cuando vos recordás el mapa que yo mostré el otro día, en ese mapa, en verdad, el 80% geográfico de la Argentina parece un océano viejo, ¿por qué van a impedir las salidas ahí? El día de ayer mirada, yo creo mucho en la, en cómo la gente ha entendido el mensaje que nosotros hemos dado, por ejemplo, ayer que se celebró los 400 años de la iglesia en Catamarca, es una fecha que moviliza a decenas de miles de personas en una peregrinación, ayer no había una persona en una peregrinación, y se hizo por un cornet, Catamarca que no tiene un caso, yo tengo mucha confianza en que la gente ha comprendido, la gente entendió el riesgo que corre, ahora, es cierto que no todo es lo mismo, cuando vos cruzas la Generalitat y tenés una matanza, y ves ciertos barrios muy populosos en la matanza, donde no de ahora, sino de siempre están circulando, y nosotros tuvimos que alterar el concepto de cuarentena, y convertirla en cuarentena comunitaria, y te das cuenta que ahí hay otro problema, y cómo yo no voy a respetar lo que me dice el Intendente, claro que lo respeto, y finalmente lo que el Intendente me dice es, o el Gobernador me dice es, en esos lugares se me puede ir de las manos, y todo se vuelve un esfuerzo imposible, y bueno, si es así, ¿por qué no lo voy a traer el Intendente? Si yo no quiero que a nadie se le vaya de las manos, el control de esta pandemia, que es lo que nos ha permitido llegar a donde llegamos, hoy la Argentina, tiene una incidencia de muerte de tres comitico, por cada millón de personas, somos el país con menos muertes del mundo, gracias a Dios, no es para felicitarte, porque no hubiera habido ninguna muerte, pero está claro que las cosas han salido bien hasta aquí, si alguien me dice, mira, esto no me pidas que lo hagamos, porque yo no lo voy a poder controlar, y tengo que ser desmadre, yo tengo que respetar esa decisión, porque si conoce el territorio, es el Intendente y el Gobernador, por eso, en esta instancia, donde la velocidad de contagio se ha reducido tanto, podríamos darle esta oportunidad a la gente y a los que gobiernan. Presidente. Yo no siento que ahí tengamos un conflicto, yo lo que creo es que tal vez se le dio, o tal vez yo mismo, ¿por qué no? En el momento que hice el anuncio debía haber aclarado que íbamos a dejar a los gobernadores la posibilidad de que ellos vean en función de la realidad de cada uno qué es lo que pueden hacer, pero quiero aclarar, el Comunicado de los Gobernadores se ha hablado conmigo, en los comentarios, y todos hablaron conmigo antes, y entiendo lo que dicen, y los acompaño, no estoy en contra, ellos quieren, igual que yo, que esto salga bien, así que ahí no tenemos ninguna diferencia. Y, Presidente, buen día, Jairo Estracha, lo saluda, ¿cómo le va? Hola, Jairo, ¿cómo estás? ¿Y usted se los había adelantado en la conferencia, videoconferencia del viernes? ¿Estaba charlado de esta diferencia de los 500.000 habitantes y de que iba a haber salidas? Yo lo hablé en la videoconferencia del viernes, y hablé de la necesidad de que nosotros precilicemos las cosas, precilicemos la salida de la gente, porque porque me parece que hay un imperativo en eso. Le insisto en este punto, no es fácil tener un chico un nene de siete años, claro, bueno, Jairo, vos lo sabés porque tiene un chico, pero un nene de chiquito que veinticinco días encerrados en su casa. Cuando se toman las precauciones, porque esto también hay que entenderlo, si yo supiera que todos vos tomas las precauciones que la medicina recomienda, el riesgo es ínfimo. Digo, eso cae mucho, cae mucho, lo que no es eso y todo lo cumple, este es mi tema, no sé cuánto cumple eso. Pero si no facilitas las salidas con esos pedidos, me parece que no es muy favorable. Alberto Gustavo Graviati quería hacer una pregunta. ¿Cómo va, presidente? Buen día. ¿Cómo vamos? Bien. Yo termino de entender un dato. Si usted se lo comunicó a los gobernadores en la videoconferencia, ¿ellos no le plantearon, por lo pronto, el de la provincia de Buenos Aires, el de la ciudad de Buenos Aires, el de Cárdenas? Perdón, yo interpreto que los que ellos entendieran, pero yo también me aculpeo el traigo de la ciudad. Pero si los que ellos entendieron es lo que efectivamente van a hacer. En ciertos lugares de su provincia van a autorizarlo y en otros lugares no. Está claro que se ve que no comprendió en eso y le soy sincero, todos los que vimos su mensaje en vivo el sábado por la noche entendimos que el permiso era absolutamente para todos los habitantes de este país estemos en la ciudad en la que estemos. Quizás lo que falló fue o esa falta de comunicación de decir cada gobernador hará lo que le parezca mejor en su provincia o que ellos lo hayan malinterpretado usted en la conferencia, en la videoconferencia, eso es lo que más me parece. No, a ver, a ver, el decreto dice que todos podrán salir, todos los argentinos podrán. Y después plantea una regla de ordenamiento administrativo. Sí. Dice cada gobernador o cada intendente deberá fijar el modo en que este derecho se ejerce. Sí, ese es el artículo 8 del decreto, sí. Exactamente, la segunda parte. Y después dice podrá restringir la cantidad de días de salida y hasta podrá eliminarlos en condiciones que lo considere extremadamente necesarias por cuestiones del sanitario con cuestiones de la pandemia. Con lo cual el derecho es general, lo que pasa es que la excepción es el cierre, ¿se entiende? No, yo lo entiendo, lo que pasa es que la marcha y contramarcha a uno, uno se imagina que se dio porque ese artículo 8 se ve que no le quedó claro a los gobernadores y por lo menos a mí no me quedó claro cuando yo lo escuché a usted el sábado por la noche, obviamente que se no se declaró el decreto el otro día. No, por eso te dije Gustavo que seguramente yo debía haber aclarado que eso quedaba pero como yo también dije que en las zonas de mayor riesgo la cuarentena se mantiene tal cual escala yo debía haber aclarado ahí que los gobernadores tenían posibilidad de arreglar la sanidad. Y bueno, se me pasó. ¿Para qué te voy? Se me pasó. Pero lo que es importante mirá, si todo tiene dos formas de dar las cosas a mí me parece que nosotros debemos tender a ayudar a la gente a que tenga una salida de recreación porque hace falta y que muchas de las cosas que tuvieron los gobernadores eran objetivamente mucho más riesgosas no las autorizamos, pero eran mucho más riesgosas que salir a caminar a una hora pero mucho más riesgosas poner en marcha actividades de Fabrilio. Eso es mucho más riesgoso que que la gente de una vuelta avanzada. Entonces yo lo que creo es que en estos gobernadores lo único que hay es vocación de cuidar a su gente y por eso me tienen a su lado. Y lo que digo también es miren, presten atención porque tampoco podemos mantener a la gente en un cierre externo porque no resiste. Porque es lo que también recibimos en todo este tiempo. Y cuando yo digo que en el 911 me dicen que han aumentado llamadas que exigen atención psicológica estoy hablando de eso. Y como dije yo ayer cuidarnos o ayer o ayer no me acuerdo con los cuantos de ayer cuando dije que cuidarnos no puede ser un sacrificio. Que debe ser un motivo de alegría porque nos estamos cuidando. Tampoco se puede convertir en una penulia el aislamiento. Eso es todo. Eso es todo. Yo creo que no hay que miren a mí lo que me preocuparía saben que es que los gobernadores se desentiendan un tema. Eso sí me preocuparía porque para que todo esto funcione hace falta si los gobernadores y los intendentes se ponen encima del tema como lo están hoy. Eso me hace falta. Y si ellos sienten que no tienen capacidad de control y tienen que la cosa se devorre yo no voy a ser el que se ponga para que para hacer lo que ellos dicen. Porque ellos saben y ellos saben mejor que vos que yo y que todos nosotros qué es lo que está pasando hoy. Sí, de cualquier manera todo este episodio preanuncia que algún tipo de salida en poco tiempo va a haber para la gente aún en lugares más conflictivos porque me parece que no hay que eso Yo tomo el caso de la Ciudad de Buenos Aires con los adultos mayores. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con los adultos mayores tomó una decisión que yo también entendí y también quiero aclarar que acompañé que era prohibir la salida de los adultos mayores. Hay un argumento muy severo para entender esta decisión que es que el 85% de los que se han decidido como competencia del coronavirus son mayores de 65 años. Entonces toma esta decisión ¿y qué pasa con esta decisión? Esta decisión termina en el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires y la decida era inconstitucional porque dice que no se puede prohibir la salida de la gente. Entonces yo yo insisto en que tampoco podemos pretender controlar todo. Yo creo que podemos controlar lo que podemos controlar. Si efectivamente los intendentes me dicen no, no me liberes porque yo puedo controlar el aislamiento pero no puedo controlar cómo circula la gente bueno yo lo entiendo y yo lo admito. Lo que no sé es cuánto tiempo puede durar esto porque ya hay determinados datos que nos dicen que tenemos que encaminarnos hacia un proceso de liberación paulatina. Fíjense lo que estamos discutiendo ¿no? Nosotros desde el primer día tenemos un protocolo que hicimos con Ginechi y Carlos y Chiqui de cómo serían los procesos de la cuarentena. Son cinco etapas. Nosotros estamos en la tercera llegamos a la tercera porque logramos hacer más viento el contagio. En esta etapa tenemos que tomar el contagio entre 15 y 25 días y lo tenemos en 17 días la duplicación del contagio. Entonces bueno podemos abrir ciertas libertades que nos permitan que circulen en Argentina la mitad de los argentinos todavía hay la mitad que la que estamos haciendo no circulan. Pero ¿cómo vamos a hacer? Yo insisto en este punto porque hay hay que ser realistas también. A mí me parece que poco a poco vamos a tener que ir flexibilizando esto porque si no se va a hacer muy difícil con la gente también. Y la verdad la gente ha acompañado mucho e insisto la gente la que está deteriorando es que puede terminar una hora por día fuera de su casa no es que puede salir de su casa Alberto es el exacto punto no es que a la gente le estamos diciendo salir como si nada pasara le estamos diciendo poder salir una hora al día a cinco cuadras de su casa no más y no poder utilizar el transporte público ¿Tenés miedo respecto de qué puede pasar en las próximas no sé en el próximo mes todos hablan del pico de esto el otro yo decía de repente no pasa eso porque nosotros no nos comimos esa entrada del virus cuando todos estábamos juntos y la gente grande estaba en la calle como pasó en Italia en España y estamos peleando contra un fantasma que de repente no ocurre uno habla con epidemiólogos y son más prudentes pero quiero preguntarte respecto de eso miras con ansiedad la cantidad de infectados la cantidad de muertos la curva etc ¿estás tranquilo? ¿cómo ves el futuro inmediato? yo sigo con mucha atención pero hay un detalle Ernesto que es que el fantasma existe no es que no existe el fantasma existe el fantasma sabemos que es un virus que tiene la capacidad de multiplicarse a sí mismo 100.000 veces en 24 horas lo voy a decir en términos muy poco académicos y científicos dejás un virus en la mesa y al día siguiente tenés 100.000 que a su vez tiene capacidad de multiplicarse por 100.000 todos los días encontramos novedades por ejemplo hace unos ríos suprimos que en Francia el virus apareció en el agua de riego o sea que puede existir en el agua el virus nosotros tenemos siempre una preocupación muy grande porque estamos luchando con algo que todavía no terminamos de conocer y por eso hay que ser tan cuidadosos ahora lo que sí sé es que hemos actuado por un plan y una lógica y esperamos que esa lógica la sigamos aplicando porque hasta aquí ha dado buenos resultados pero no sabemos porque de hecho lo que lo que hemos resuelto allá vamos a saber dentro de 15 días cuál fue el resultado que tuvo porque lo que vos tenés hoy son los resultados de lo que empezó hace 15 días ¿entiendes? porque la estadística aunque es diaria se trata de procesos infecciosos que empezaron hace 15 días atrás entonces hay quien con mucho pie de plomo con mucho pie de plomo y lo que quiero es ir escuchando las necesidades humanas también más allá porque acá acá los mismos que hablan son los que retoman la primera fábrica o la primera empresa y yo a eso es uno de los últimos que quiero escuchar ¿saben por qué? porque como dije el otro día prefieren una fábrica inactiva porque sus empleados están en cuarentena y no la fábrica inactiva porque los empleados enfermaron morir Gustavo quería preguntar con mucho cuidado de todo presidente aprovecho mi turno y le hago dos preguntas la primera tiene que ver con que usted mostró cinco etapas en la que se va a recorrer esta pandemia y como usted bien dijo ya estamos en la etapa 3 pero como este no es un país homogéneo hay algunas provincias que están en la etapa 4 hay algunas provincias que directamente están en la etapa 5 esas provincias tampoco pueden funcionar casi con normalidad aún las que están en la etapa 4 que ya han pasado esa etapa de duplicación de 25 días pero mirá las provincias que están en la etapa 5 como los hijos en algunos casos se limitan con países donde el relajamiento de los controles es absoluto como Brasil es el caso creo que de Formosa si es que Formosa limita solo con Paraguay o con Brasil también pero limita con una provincia que es una de la de mayor ejo que es Chaco claro y las provincias no tienen fronteras tienen fronteras creo que Formosa tiene frontera con Paraguay pero tiene un límite con Chaco no es que tiene fronteras y por lo tanto no puede controlar mucho eso el gobernador la verdad es que actúa a una velocidad y con una inteligencia a semblar porque además él tiene los controles de acceso a la provincia y todo el centro de la provincia la autoridad policial de allí le ordena la cuarentena de 14 días la segunda consulta que tenía para hacerle tiene que ver con bueno la situación de las cárceles y los distintos levantamientos por distinto tipo de reclamos que hubo en varios penales en algunos con un saldo luctuoso ¿qué opinión tiene de lo que está sucediendo? si usted ha dado instrucciones para tomar alguna medida a ver yo estoy tratando de que el tema lo podamos controlar de un modo racional pero no es un problema de la Argentina es un problema del mundo entero esto es lo primero que todos entendamos porque cada dos portes me encuentro con con un tip de la Bullrich diciendo que yo estoy inventando todo esto para invitar a la gente y la verdad es que yo quiero que hablemos con seriedad de estas cosas en las cárceles hay la cárcel es un lugar de concentración humana muy legosa donde el contacto y la contaminación puede darse con muchísima facilidad hay también gente que tiene factores de riesgo para contraer la enfermedad gente debilitada ya de por sí del infierno te debilita debilitada pero además que lo sufrido enfermedad hay diabéticos hay gente con HIV hay gente de más de 65 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ejemplo ha dado una recomendación hace 15, 20 días atrás de que todos los estados que suscriben el pacto de San José de Costa Rica tengamos presente que debemos tender a asegurar la salud de los que están presos y pueden contraer el coronavírus y ahí recomienda desde la detención de auxiliar y hasta las libertades restringidas como pueden ser las pulseras para tener un control sobre ellos y era el presidente de Chile hace 10 días atrás dictó un indulto y liberó a 1.300 presos ¿qué quiero decir con esto? ahí hay un problema hay un problema porque además los presos están presos no es que están en cuarentena están presos y generalmente el virus se lo lleva a algún miembro del servicio de la federal y salió y con tal siglo lo llevó pero no es un tema simple es un tema muy complicado porque también se mezcla con criterio de justicia esa gente mucha de esa gente está allí condenada porque porque bueno este porque ha cometido delitos claro pero también hay mucha gente que no está condenada está detenida no tiene condena no firme muchas no tienen condena aún y están exponiéndose peligrosamente yo quiero claro también que hubo acordados de los tribunales de casación donde también recomiendan a sus inferiores liberar a detenidos que tengan riesgo mayor riesgo de contraer el coronavirus lo que pasa es que acá en Argentina algunos tienen la tendencia de no hacer estos análisis y directamente decir no lo que pasa es que quieren liberar porque están buscando la impunidad de fulano de mengano de sultano de perengano no no estamos hablando de eso estamos hablando de un problema de todo el mundo de cualquier manera lo que te quería decir Alberto de cualquier manera vos entendés por qué a algunas personas a muchas personas les resulta en ese contexto ofensivo que el gobierno pide a la liberación o la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime me incluyo dentro de esas personas estamos bien pero dejame que te explique una cosa porque si no el gobierno no es que pidió la libertad de nadie hay una una posibilidad procesal es que algún detenido procesado convoque a la hora de hacer una presentación judicial a un amigo jureae es un amigo jureae es alguien que puede opinar sin ser parte y puede de algún modo ayudar a que este tome la mejor decisión no es que el Estado se presentó a pedir la libertad de Jaime en ese proceso los abogados de Jaime solicitaron que Jaime sea escarcelado porque tiene un saludo y tiene un entanto agrote del coronavirus y se pide a la Secretaría de Derechos Humanos que sea consultada en su condición de amico y curial la Secretaría de Derechos Humanos entre otras funciones tiene la función de hacer replicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tiene Argentina que para la Argentina tiene el mismo peso que la ley entonces lo que hizo fue decir lo que te acabo de contar la Comisión de Derechos Humanos Interamericana de Derechos Humanos ha hecho esta recomendación y todo indica que Jaime estaría dentro de esta recomendación y vos estabas de acuerdo con esa recomendación de la Secretaría de Derechos Humanos es que la verdad no la conocía no voy a decir una cosa por otra no la conocía porque son trámites porque no fue el único caso son un montón de casos donde la Secretaría de Derechos Humanos ha sido presentada en casos de delitos comunes y en casos de delitos que involucran a alguien de la política lo que pasa es que ¿cómo terminó eso? con que el tribunal sí, sí, rechazó rechazó pero ¿cómo se publicó? que vos lo llamaste a lo llamé porque no sabía lo llamé porque no sabía porque lo primero que le di fue que el Estado había pedido la libertad de un proceso ¿y te conformó la explicación que él te dio? que es jurídicamente absolutamente aceptable ¿y políticamente moralmente? pero estamos hablando de Derecho estamos hablando de Política y por el final ¿sabes qué pasa? políticamente Ricardo Jaime o quien sea tiene la condena que tiene socialmente y políticamente estamos hablando de Derecho no estamos hablando de Política y vuelvo a repetir que la Secretaría de los Estados Humanos intervino en este caso intervino en casos que ocurrieron en el interior del país donde se quitó la Secretaría con amigos jureares y no se puede la Secretaría negar a cumplir esa misión por eso yo en verdad lo cité a Horacio y Pietro y Alas para que me explique qué era lo que habían hecho y cuando vi lo que habían hecho la verdad es que no tengo nada que reclamar Jairo vos querías hacer una última pregunta si son dos en una del mundo económico porque uno ve los paquetes de ayuda que ha aplicado Chile Perú en la región sin mirar el primer mundo y ve paquetes de 3, 4, 5 puntos del PBI en algún caso 6 puntos del PBI Argentina obviamente viene de una crisis viene con límites mi pregunta es que alcanza el paquete de ayuda que está en marcha hay algún límite que le esté poniendo el fondo monetario los acreedores para poder gastar más y atado a esto o no usted me dirá cuánto le preocupa la noticia del jueves pasado del dólar blue que tocó los 120 pesos y bueno ahora está cediendo un poco pero está muy lejos del oficial ¿no? Empiezo por la última pregunta la verdad es que a todos nos preocupan a todos nos preocupan nosotros tenemos que llegar pronto nosotros estamos en una negociación de deuda y hay muchas especulación cuando uno ve el diario exterior uno se da cuenta como como atacan a Martín Guzmán los acreedores como intentan desacreditarlo entre nosotros tenemos periodistas que dicen que Martín Guzmán no pasa la prueba de la de la de la de la de la de su casa esto yo ya le dije esto para mí como un revival que lo que vivía en el 2004 con la exactamente lo mismo entre las cosas que hacen también es intransilizar a la City como lo dice la ahora el dólar contado con el dólar para que todos los argentinos entiendan pasó la barrera de los 100 habiéndose operado 30 millones de dólares es decir es pura especulación y ¿cuándo ocurrió eso? y ocurrió casi simultáneo a que nosotros anunciamos nuestra parte de deuda entonces a mí me preocupa porque pero pero lo que sí tengo claro cuál es la causa la causa no es que la economía ha sufrido algún trastorno que explique eso la causa es que aumentó la fuerza de su boca después hubo cierta tensión menor sobre esa empresa se decidieron de dólares para hacer frente a que se ve con mucha tensión yo lo que te escuchaba a vos cuando comentabas que era camino a buscar ofrecer en son un martirio para la economía argentina son el sistema pero dejamos nosotros llegamos y las delix vendían el 63% hoy rinden el 30% pero todavía nos queda un paciente enorme porque fue un festival del delix y es un sistema para que todos los bancos sacan pero cuando yo voy a hacer un plazo aquí me pagan 24% esa diferencia es enorme entonces nosotros tenemos que buscar el modo en la inversión de los bonos argentinos y tenemos que construir un sistema de bonos que se quiere invertir todo ese trabajo lo estamos haciendo Alberto antes de cerrar un pedido que no hablo por mí hablo por mucha gente que empiece tiene que tener dos metros de distancia después de comprar no ahí no tampoco la conferencia la conferencia cuando terminen esta etapa bueno respecto al tema sexual si la pregunta persistente de Tamara Pettinato se mira para Tamara vamos a hacerlo así por favor presidente gracias presidente de la nación de